El corte de pasto en lo que es en la vía pública está prohibido, o sea, el decreto es claro, desde la línea de edificación hacia adentro es la cuarentena, no hay posibilidad de salir a la vereda a cortar el pasto. ¿Esto para el vecino que quiera hacerlo? ¿No lo puede hacer? No lo puede hacer. Respecto al interior de la vivienda, cada vecino lo puede hacer. Se planteó ayer esto, como decía vos, una cuestión, entendemos que el tema del pasto es un problema, tendremos que estudiar si hay alguna manera de poder hacerlo. También es difícil meter gente hoy en los domicilios, o sea, es la idea para como mucha gente, mucha gente mayor, con lo cual es gente de riesgo, pero bueno, muchos hablan del dengue, en realidad el dengue se genera en el agua, no es un factor de crianza del mosquito, el pasto, sí, es una molestia y es a lo mejor donde se amontona los mosquitos que no son los transmisores del dengue y son molestos, pero en realidad no es el riesgo, sino que el riesgo del dengue está en el agua, en el descacharreo y todo lo que se viene planteando. De todas maneras, bueno, es un tema que vamos a ver nosotros en lo que es espacios públicos y vía pública, con servicios públicos estamos trabajando para tratar de paliar esta situación, pero no es una de las actividades que esté permitida hoy. ¿Puede llegar a pasar gente que ustedes tienen con las normas activas del caso, los resguardos del caso, a cortar por adelante porque es como lo que hacen habitualmente en las veredas, pero quizás ahora sumen un poco más? Sí, lo que estamos haciendo con servicios públicos es fundamentalmente los barrios donde las veredas tienen mayor cantidad de pasto, donde los lugares sean, ya el pasto se haya tenido una altura importante, ir desde servicios públicos en la medida que se pueda y con la gente que se disponga a paliar esta situación, pero no es una de las, como te voy a repetir, no es una de las actividades que esté permitida. Gracias.